¡Conciencia! ¡Conciencia! ¡Vu, hu, hu, hu! ¡Vao,ao,ao! ¡Vu, pum, 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 pa! ¡Vacaron! Presentando en el pimpal ¡Alecencia, el vampiro! 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 Se acaba el mundo, mira que se acaba el mundo. Se acaba el mundo, mira que se acaba el mundo. Por eso me dominamos el tanto, no se acaba el mundo. No quedando con la tope, vacilando. Y usted sigue siendo el rey y gozando a la calle. No te puedo creer. Yo me encontré en los ochenta, los retros. La que amaban, la everywhere. Porque soy de la calle, no te puedo creer. Oh, jugando vamos, jugando. Así es que te quiero ver. Soy de la calle, no te puedo creer. Porque vengo a mi bar todos lados de la casa en Barrio Obrero. Y ahí es que me siento bien. Soy de la calle, no te puedo creer. Ay, que quíreme, 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 quíreme. Soy de la calle, no te puedo creer. Ay, que se me va conmigo. ¿Qué estás ahí, Jalobere? Soy de la calle, no te puedo creer. Yo me sonido al 30 aniversario. Soy de la calle, no te puedo creer.